El día en dos minutos. Día marcado por el caos de una actualización defectuosa del sistema de ciberseguridad de Microsoft, que ha causado un error crítico en el sistema operativo Windows y ha terminado con una caída informática global. Este fallo ha supuesto retrasos de más de 29.000 vuelos en todo el mundo. En España, la caída de los sistemas de AENA ha provocado 400 cancelaciones en vuelo. Se ha caído, no nos funcionan los sistemas, no nos funcionan los ordenadores, no tenemos acceso al listado de pasajeros, no podemos facturar, no podemos facturar equipaje. Desbordado, completamente lleno, con colas kilométricas. Además, hospitales de siete comunidades autónomas también han tenido retrasos en las citas, pero se han mantenido las intervenciones. Día marcado también por la citación en el juzgado de Begoña Gómez, que se ha acogido hoy a su derecho de no declarar ante el juez que la investiga por la denuncia interpuesta por la organización Manos Limpias. Según su abogado, se niega porque no sabe muy bien por qué la investigan, pero tiene claro que cada vez que una línea de investigación se cierra, abren otra. El gobierno defiende a Begoña Gómez. Bolaños habla de persecución. Creo que hoy hemos vivido un capítulo más en la persecución cruel, terrible, que está sufriendo el presidente del gobierno y su familia. Por su parte, Feijóo asegura que si él fuera Pedro Sánchez, no podría salir a la calle. ¿Vosotros os imagináis que yo ayer, ayer no, antes de ayer, llegue al pleno del Congreso de los Diputados y diga que hay que regenerar la medida política y el viernes declare mi mujer en un juzgado por corrupción? Supongo que no me ibas a invitar aquí. Es más, no podría salir a la calle. En Estados Unidos, Biden dice que continuará con los actos de campaña la semana que viene, pese a la presión de la cúpula demócrata para que rechace continuar en la candidatura. Hoy han sido seis los congresistas que han pedido su renuncia. Los medios estadounidenses hablan incluso de que su familia estaría trazando una hoja de ruta para rechazar la reelección. En Gran Canaria han llegado hoy un total de 210 migrantes repartidos en dos cayucos. En la primera de las embarcaciones viajaban 65 personas, entre ellas un bebé de tres meses junto a su madre. Ambos se encuentran bien. En la segunda iban 145 personas, entre las que había tres menores de edad. Del total, de migrantes, 13 han sido trasladados al hospital y cinco de ellos se encuentran en estado muy crítico. Ángel Gabilondo, el defensor del pueblo, asegura que la asistencia a los migrantes es cosa de todo. Me incomoda mucho la idea de hablar de reparto. Casi pediría que no empleemos esa palabra. Reparto hace una idea de mercancía, como si hubiera que ir colocando en estanterías y estamos hablando de seres humanos. Y terminamos el día con la investigación que va a llevar a cabo la UEFA con los jugadores de la selección española, Rodri y Morata, por estos cánticos. A raíz de una queja de la selección de fútbol de Gibraltar, la UEFA investigará a ambos jugadores para comprobar si infringieron o no las normas. De confirmarse la sanción, no podrían jugar los dos siguientes partidos con la selección española.